Los fanáticos de Pensilvania querrán conocer a los miembros del elenco de la serie de televisión Smallville este fin de semana, en el Steel City con Michael Rosenbaum, quien interpretó Alex Luther y Christine Crook, quien interpretó a Lana Lang, estarán allí durante los tres días. Los fanáticos se pueden tomar una foto con las estrellas u obtener un autógrafo por una tarifa. Steel City con 2022 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Monroeville en Monroeville, Pensilvania, del 9 al 11 de diciembre. Los boletos están disponibles a través de Steel City con punto com. Funko ha presentado un nuevo pop Superman en una figura de vinilo Holiday Sweater Hazlo Tu Mismo que es exclusiva de Walmart. Ponte cómodo y trae este pop Superman en un suéter navideño Hazlo Tu Mismo a la vida. Este superhéroe exclusivo de Walmart está preparado para aventuras festivas y diversión. Use marcadores, plastilina, pintura u otros materiales para transformar a Superman en su creación deseada. Vuela a la acción y ayuda a pop Superman Hazlo Tu Mismo brinda buen ánimo festivo durante todo el año. La figura de vinilo mide aproximadamente 4.25 pulgadas de alto. El pop de Superman in a Holiday Sweater Hazlo Tu Mismo se vende al por menor por 15 dólares, y está disponible en las tiendas Funko.com y Walmart en todo el mundo. Target en los Estados Unidos ahora está tomando pedidos anticipados para su exclusivo Funko Pop Heroes, Justice League Comics, figura de Superman. Viaje hacia arriba, hacia arriba y lejos con el pop exclusivo de Target Superman, cuando la verdad y la justicia llaman, estallido. Superman está listo para entrar en acción. Expande tu Pop Heroes ambientados con los clásicos de la Liga de la Justicia de DC hoy. Reserva tu Funko Pop exclusivo de Target Heroes, Justice League Comics, figura de Superman por 11 dólares y 99 centavos hoy. McFarlane Toys ha presentado un primer vistazo a su próxima figura a escala DC Multiverse con el Superboy de 7 pulgadas. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Con McFarlane Toys también listo para lanzar una figura de Eradicator en la misma línea, parece que el fabricante podría estar armando una línea de figuras de acción de 7 pulgadas. Del Reino de los Superhombres. McFarlane Toys ha presentado un primer vistazo a su próxima figura a escala de 7 pulgadas DC Multiverse Eradicator Gold Label, que estará disponible exclusivamente a través de Walmart. Estamos aquí porque estamos destinados a estar aquí, con McFarlane Toys recientemente dándonos un primer vistazo a su figura de acción DC Multiverse con el Superboy en la misma línea. Parece que el fabricante de juguetes podría estar armando una línea Reinoff de Superman de figuras de acción a escala de 7 pulgadas. Según SpoilerTV.com, la temporada 3 de Superman and Lois se estrenará por DCW el 18 de enero de 2023. Curiosamente, el 18 de enero es miércoles, y, Superman and Lois, se emitía los martes por la noche anteriormente. Con un total de 15 episodios programados, la temporada 3 de, Superman and Lois, presentará a Chad L. Coleman como Bruno Mannheim, el líder de Intergang como el villano principal. Bruno Mannheim es conocido por la mayoría de Metropolis como un héroe local, un filántropo que revivió los barrios en apuros de la ciudad. Durante años, Lois Lane ha trabajado para demostrar que detrás de esa fachada hay un criminal de carrera y la cabeza de la notoria organización Intergang. Con algunas pistas nuevas, podría estar más cerca que nunca. La próxima nueva temporada también nos dará nuestra primera mirada adecuada a Michael Bishop como Jonathan Kent, quien reemplaza a Jordan Elsass, quien renunció al cargo por razones personales. Dwayne Johnson publicó un video en Twitter, no solo para agradecer por hacer de Black Adam el número uno en iTunes, sino también para darnos una actualización sobre cómo están las cosas con el regreso de Henry Cavill como Superman en la DCU, y los planes de cine. Al final del día, el estudio no estaba trayendo de vuelta a Henry Cavill, inexplicablemente e inexcusablemente, pero no íbamos a aceptar un no por respuesta. Han sido años de preparación en lo que respecta a traer de vuelta a Henry Cavill. Para nosotros no hay forma, no hay una forma lógica y viable de intentar construir el universo DC sin la fuerza más poderosa y el superhéroe más grande de todos los tiempos sentado al margen. Es imposible de hacer. Ben puede hacer un diagrama comercial de todo esto 90 veces diferentes, pero todo se reduce a donde está Superman? Tienes que tener a Superman en la mezcla. Por cierto, no había otro Superman para traer de vuelta. Henry Cavill es el Superman de nuestra generación y, en mi opinión, el mejor Superman. Y me refiero respetuosamente a los demás actores, especialmente a Christopher Reeve. Ahora construimos el universo DC de manera adecuada, estratégica e inteligente. Muchas gracias desde mi vieja camioneta por todo el increíble apoyo y las reacciones de Black Adam. Película número 1 en iTunes. Permaneceremos en los cines también durante las vacaciones. También quería darte algo de información sobre Superman, finalizó. ¿Recuerdas en julio cuando los rumores de que Henry Cavill haría una aparición sorpresa en el Hall H de la Comic Con de San Diego para anunciar una nueva película de Superman? ¿Recuerdas cómo resultó ser falso? En una nueva entrevista con BBC Radio 1, Henry habla de eso, y de cómo tuvo que mantener en el secreto el secreto que sí sabía mientras abundaban las especulaciones sobre falsos rumores. Lo maravilloso de todo lo que pasó, no habían spoilers todavía, todo está en momento de construcción. Por eso es un privilegio y un honor volver, y estoy muy emocionado de trabajar con todo el equipo, y traer optimismo, esperanza y gozo al personaje. Hubo muchos rumores y obviamente yo estaba trabajando, y me preguntaban si iría a la Comic Con y yo les decía que no, pero no me creían. Mientras tanto tenía ese otro secreto en mi cabeza, así que tenía que dejar que todo siguiera y ver qué pasaba, y ver a todos tan decepcionados, y yo pensando tengan paciencia, todo va a llegar. Henry regresa como Sherlock Holmes en, y Nola Holmes 2, disponible en Netflix ahora. Variety se encontró con Amy Adams en el estreno de la película Disenchanter, y le preguntaron acerca del regreso de Henry Cavill como Superman. Amy se mostró muy entusiasmada. ¿No es emocionante?, creo que me lo contó mi esposo. Estoy muy emocionada por él, es un extraordinario Superman. Estoy muy contenta por él. A la pregunta de si ella regresará contestó, nadie ha hablado conmigo, si soy yo excelente, si es alguien más, han habido una gran cantidad de excelentes lois, apoyaré la dirección que tomen. El canal de YouTube It Was A Shit Show, publicó hace algún tiempo un video que habla sobre la creación de la película Superman 4. Hacer secuelas de Superman es difícil. Hablemos de lo difícil que fue hacer Superman 3 y Superman 4. En busca de la paz, desde elegir a Richard Pryor hasta reducir el presupuesto a la mitad, días antes de la filmación. Pueden ver el video completo que está completamente en inglés, en fortalezadelasoledad.com. A partir de enero de 2023, la Fortaleza de la Soledad estrenará su nuevo programa de audio, lo más super de la semana radio. Un espacio de noticias audibles que serán publicadas semanalmente tanto en iVoox como en Spotify, con las noticias de la semana y algunos otros datos interesantes del mito de Superman. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales tanto de iVoox como de Spotify para seguirnos. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.